Bueno, la idea de la creación de este espacio, de este centro integral, es primero descentralizar, descentralizar todos los servicios que tiene el municipio y llegar a este lugar que es el lote 11. No sólo con salud, que es con lo que normalmente estamos acostumbrados a descentralizar, no sólo con la atención primaria en salud, sino también con salud mental y con todo lo que es promoción social y humana. En este caso, en este lugar, queremos focalizar exclusivamente lo que es niñez, adolescencia y familia en general. Por eso es el centro integral de la familia, con este fin, el descentralizar y poder brindar servicios que a todos los carollenses nos quede cerca. En este caso es el lote 11, pronto será en el 13 y más adelante en Malabrigo también. O sea, como que la especialidad de este ambiente sería esa. Exactamente, por eso encontramos todos los días ginecólogos, encontramos todos los días pediatra. Aquí va a estar la psicóloga especialista en niños, en adolescencia, va a haber espacios en donde los adolescentes y los niños puedan trabajar. Está directamente diseñado para la mamá y sus hijos. La atención es como la de cualquier ámbito municipal, de lunes a viernes. La atención es de lunes a viernes, desde las 6 y media de la mañana hasta las 20 horas va a haber trabajo y por la noche también va a haber actividad con el grupo de adolescentes.